El tema económico municipal va a tener durante las dos próximas jornadas importantes definiciones en el Consejo Deliberante. Mañana es el turno de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, en tanto que el jueves está pautada una sesión extraordinaria con el fin de analizar, de tocar el tema presupuesto. De eso hablaba hoy el Presidente del Cuerpo Legislativo, el Ingeniero Marcelo de Norte. Sí, así es. Vamos a tener la oportunidad que la preparatoria que se hizo sobre la fiscal impositiva, de acuerdo a ley orgánica, tiene que ser refrendada por una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. ¿Esto qué amerita? ¿Mañana quedará ya sancionada la ordenanza? Trataremos de que se introduzcan las modificaciones que sean pertinentes, que se vayan viendo dentro de lo que fue la preparatoria, más algunas que por ahí se están negociando en este momento entre los bloques. Y bueno, ya quedaría el proyecto definitivamente aprobado, con muchas modificaciones porque es una ordenanza que en su momento se había incluso hasta imprimido lo que era la parte del programa inicial, del proyecto inicial, y posteriormente fue esa ordenanza, fue reimpresa con algunas modificaciones interbloques. Y luego se hacen ahora otras modificaciones más. Así que creo que el proyecto está bien orientado, está orientado al hecho de que la municipalidad de Mercedes debe tener una independencia desde el punto de vista económico, ya que no depende pura y exclusivamente de la coparticipación provincial, como era en otros tiempos, sino que ahora trata de buscar sus recursos propios. Y existen dos caminos para eso. Uno, el primero es la actualización de las tasas, y el segundo, el mejoramiento de los porcentajes de cobrabilidad. ¿El jueves otra sesión más por la mañana? Sí, el jueves vamos a tener otra sesión más por la mañana que tiene que ver con el presupuesto municipal. Nosotros el presupuesto municipal se ha ido trabajando con las distintas áreas e incluso con los distintos concejales. Con los anteriores, con la anterior conformación y con la presencia de los concejales actuales. Así que bueno, vamos a tener una sesión que va a tratar ese tema tan importante que es el presupuesto municipal. De tal forma que tengamos las fuentes de financiamiento, ya sabemos cuál es la coparticipación estimada, vamos a tener la fiscal impositiva y el presupuesto municipal.